Como cante, llegue para Aprendimos a merecer Desde la historia y la cura Con el corazón y la cura De mucho afecto a la muerte Y aquí se queda la clara De tu querida presencia Comandante Seguevara De tu querida presencia Comandante Seguevara Tu brazo lo has encontrado Sobre la historia dispara Desde la historia y la cura Y aquí se queda la clara De tu querida presencia Comandante Seguevara De tu querida presencia Comandante Seguevara 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 ¡Como Parchao para la Revolución!